hola qué tal canal el secundario aquí papi zorro vuestro calvo de confianza con un nuevo clip que va a durar muy poquito hace poco se subió un vídeo al canal secundario me pasasteis un vídeo reaccioné uno de tantos una reacción de tantas que hago lo que pasa que ya sabéis si le toca al señor amorosi pues bueno pues amorosi es que es amorosi le queremos ello la verdad que es una persona es una persona que es necesaria no quiere decir si la comunidad vines es un cuento hay un elenco aquí de personajes amorosi es imprescindible y aunque le duela a mis haters papá zorro también es imprescindible o sea vosotros no concebís no no podéis imaginar una comunidad vines donde falte amorosi papá zorro o sea no ahora podéis decir que yo no aporto valor y lo que queráis sí 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 pero esto sería un desierto sería el típico desierto que pasa a los rastrojos esto sería un auténtico rollo o sea yo lo siento muchísimo si me estoy haciendo una autoafelación pero esto es cierto la comunidad vines necesita estos personajes ambrosio en conflicto permanente contra el rey zorro como habéis dicho antes dicho esto se subió un vídeo el otro día al canal secundario donde básicamente vine a reaccionar a un señor yusado que metía zapatillas voladoras adiestro y siniestro creo que yo no dije nada del otro mundo pero bueno ya queda igual ya queda igual ya que de verdad está complicada la cosa dicho esto vamos a ver no esto no hace falta ni ni audio vamos a ver las historias que ha subido ha subido esta historia donde salgo yo puto editor tío es que me meten unos tinglados mirad la puta cara que me pone el editor en las portadas todo esto es culpa del editor no os penséis que es cosa mía bueno sale mi portada curso online por lo menos sabemos que se ha comido una buena publicidad y dice un día más os agradezco que en los comentarios al menos veo que cada vez más de vosotros salís a dar la batalla por nosotros mientras entrenamos enseñamos y trabajamos en la empresa y federación se nos va amontonando la mierda de clips en youtube y gente diciendo tonterías bueno al menos señal algo importante señala lo de empresa me gusta roberto me gusta me gusta ya que empieces a decir las cosas con fundamentos soy un empresario del culturismo natural no soy ningún salvador no soy ningún samaritano no soy ninguna persona que buscan altruismo que el altruismo casi ni existe está bien está bien a mí me gustan las cosas como son yo soy sinvergüenza que hace clips lo acepto deportivamente él es un empresario del culturismo ni él es un angelito ni yo soy un angelito aquí las cosas claras soy el primero al que le gusta el troleo roberto te gusta mandar nudes cabrón que me mandaste los huevos dar contestaciones a haters dar buenas hostias esto 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 es un guiño a lo de lo de cómo era cómo era la frase hasta que se ve una buena hostia claro es un guiño es un guiño yo creo etcétera pero llega un punto en el que es imposible seguirle al ritmo contestando a gente que vive literalmente de hacer clips de vídeo esto es cierto no pueden seguir al ritmo de papá zorro en el canal secundario porque papá zorro tiene una empresa también una empresa de clips papá zorro tiene un un editor que no duerme le le tengo encadenado al al escritorio editando editor edita está editando todo el rato formó este sistema capitalista patriarcal entonces no nos puede seguir el ritmo yo hago directo todos los días y él edita todos los días es imposible no no pueden no pueden con nosotros no pueden no pueden esto lo acepto a ver lo de que vivimos literalmente hacer clips ambrosio te me calmas te me calmas porque lo de los clips son el canal secundario y sería como mi mi tercera fuente de ingresos si me tercera fuente de ingresos más fuerte entonces bueno no tampoco vivo de eso eh o sea yo estaba viviendo sin sin el canal secundario vamos a cálmanos eh no me no me reduzcas tanto luego señala aquí un comentario que ha dejado en el vídeo 193 comentarios tiene el vídeo eh me cago en la puta zorritos os podéis calmar un clip al día de chorradas hombre a ver un clip al día de chorradas sacamos un clip al día de la escuela de culturismo esto es mentira está está otra vez dándose por aludido por todo esto es imposible o sea que dice de un clip al día pero aquí señala lo repito por bueno no lo voy a leer que me hagan los controles que le dé la gana a mí y a mis aletas que somos naturales que señores esto se va a hacer de yo estoy muy estoy 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 bastante decidido ya de hecho os voy a poner un poco en situación lo que pasa que tampoco quiero hablarlo en exceso porque al final como yo quiero que sean control de sorpresa si lo voy contando a los cuatro vientos pues al final pierde un poco el componente sorpresa no pero yo estoy moviendo lo de los lo de los controles a mí me gustaría ir a traición a coger a ciertos culturetas naturales y hacerles mea y hacer una buena serie sin mala ni buena intención o sea si sale negativo ese culturetas al dar reforzados y sale positivo esto se va a las caracumbas pero señores yo no sé lo que va a pasar luego dirán si sale positivo es que soy un destructor del culturismo natural luego luego dirán eso yo no sé lo que va a pasar pero sí que me gustaría hacer esa serie dicho esto venga y aquí saca un comentario vale un comentario sale la conversación privada que donde le escribe a coach es que ambrosio ambrosio es un tío que me cago en la puta en tanto los fregados yo no sé cómo tiene tiempo pero aquí señala que bueno le escribe por los antidopins por supuesto por supuesto pagas tú todos los controles y organizas tú todo apostamos los 50 mil euros 50 mil euros busca abogado etcétera ve informándome no necesito ni fechas ni nada me lo organiza sorpresa y con toma de muestras independientes aquí mi conversación con el usado el que quería apostar contra mi naturalidad me va a regalar dinero y quedar como un tonto públicamente no dude ni un segundo en buscarlo y hablarle y hablarle contestación fíjate tú él es que veis veis cuando os digo que es un turras del copón aquí lo podéis comprobar mira le escribe esto de sangre pelorina el que el que te venga en gana el otro chico ni ni le ha contestado y le mete llamada traición ambrosio es de los que te llama hoy hoy el ambrosio ambrosio ya es mucho más boomer que yo vosotros lo sabéis a que vosotros en vuestra jerga actual escribís por whatsapp y para llamar a alguien le comentas oye te puedo llamar te pilla bien a que sí a que a que soléis preguntar pero los boomers llaman a traición y amoroso es uno de los que te mete aquí un chat de vídeo a traición le ha metido aquí todo el chat de vídeo que es la hostia es que es la hostia es que es así te dejado marcado la bandeja de mensajes un saludo señal al visto y dice me dejó en visto sigan valando y haciendo videitos hola qué tal ambrosio aquí estamos que hago en la puta y lo bien que lo pasamos mira tengo aquí todo el chat tengo el chat aquí feliz cago en la puta lo pasamos bien por cierto el vídeo del chisado fue hace ya meses en plena preparación y organización de eventos me toca lidiar con estas ratas paparata ambrosio ha sido fortuito me lo pasó un sorrete por cierto sorrete os dais cuentas de que siempre me metéis en líos vosotros os dais cuenta de que os cargan el diablo os dais cuenta de que vos sois vosotros los generadores de todos los los tinglados donde donde me meto ambrosio me lo mandó un sorrete vale yo realmente no me di cuenta al principio que era un vídeo viejo me da igual exactamente no te va a decir que no esto es una empresa de clips lo que sí que te puedo garantizar es que no sabía que estás en plena preparación de nada o sea la verdad que no sabía pero bueno que da igual esto es una empresa de clips y se saca igualmente pero realmente que no lo sabía y ahora me toca perder tiempo otra vez porque por youtube me salen me sacan clips de tonterías de verdad mil gracias de nuevo a los que estáis ahí peleando por nosotros cuando no cuando no nos da la vida gracias y tenemos aquí la biblia y tenemos aquí vale 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 volvemos a la base que tal qué opináis vosotros yo creo que yo creo que la llamada esa de chat finalizada era para mandarle un vídeo de sus testículos inflamados yo creo que sí venga me despido ya del canal secundario bueno ganas secundario un día más en la trinchera de papá zorro rey zorro con un ambrosio en trinchera colindante que no se calma y que bueno pues que nos ha dedicado estas historias con más o menos razón algunas cosas tienen razón si a mí no me importa reconocer las cosas si yo lo digo abiertamente soy un sinvergüenza no pasa nada pero a menos voy de frente a mí no me pueden decir que no voy de frente yo voy de frente un sinvergüenza así pero de frente dicho esto en muchas cosas tiene razón esto es una empresa de clips y así seguiremos yo creo que se está haciendo bien las cosas yo creo que no 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 se calma yo creo que en esa reacción no se dijo nada malo pero yo que sé le apetece hacer estas cosas porque porque entra siempre al trapo es ambrosio es nuestro villano favorito y en cierto modo es imprescindible para este cuento de la comunidad fitness chao 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 aquí seguiremos al pie del cañón en el del cañón este este final box el rey zorro chao 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 y